La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Nada más para corroborar que si me escuchan pudieran confirmarnos por medio del chat, por favor, que si se está escuchando correctamente. Buenos días a todos. Bienvenidos sean a este webinar. Antes que nada, quiero agradecerles el tiempo que nos brindan, que se han tomado para poder tomar este webinar. Llamado solución para la administración de flotillas vehiculares. Antes que nada, quiero presentarme. Mi nombre es Alba María Márquez. Me encuentro en la parte del Departamento de Ingeniería en Seguridad en el área de SCTV. Veo la parte general de lo que es videovigilancia y lo que viene siendo videovigilancia móvil. A lo largo de este webinar vamos a ver varios temas dentro de los cuales vamos a tomar la parte de qué es un DVR móvil para aquellos que apenas se integran a este tipo de soluciones. Vamos a ver la parte de las características principales, las líneas de productos que contamos, las novedades de este 2022, las funciones de inteligencia artificial o las características más destacadas que integran nuestras soluciones, lo que viene siendo la plataforma de administración y lo que viene siendo la integración con lo que sería con GPS. Para iniciar, vamos a ver lo que viene siendo un grabador móvil. ¿Qué es un MDBR o un grabador móvil? Este es un dispositivo diseñado especialmente para trabajar en videovigilancia móvil. ¿Por qué nos referimos a que es un dispositivo multifuncional y que está diseñado para trabajar en este tipo de sistemas? Porque su construcción o su fabricación está diseñado con tecnología de alta gama, una para la parte de antivibración, que no vayamos a perder lo que viene siendo la información de nuestro sistema o un daño en nuestros discos duros por la cuestión, nuestro disco duro, nuestra memoria por la parte de lo que viene siendo la vibración que se genera dentro de los vehículos, pero sobre todo también por la cuestión de la temperatura. Nosotros podemos ver la imagen donde nos muestra lo que viene siendo la constitución de nuestro grabador móvil. Es un grabador compacto, pero que tiene muy buena ventilación. Podemos observar que la parte superior maneja lo que viene siendo unos disipadores de calor, los cuales nos ayudan a que sea bastante o que tenga muy buen rendimiento dentro de un vehículo, ya que por lo regular las temperaturas internas dentro de un vehículo llegan a ser demasiado elevadas y más depende de donde vaya a ser instalado el grabador. Otra de las partes y una de las grandes ventajas que maneja es el tipo de conector, porque es un conector tipo aviación el cual nos permite que a través de ese conector viaje la alimentación, el video y en el caso de que la cámara maneje audio, que también se maneje la parte de, o que también se transmita la parte del audio. A continuación podemos ver lo que viene siendo la parte detrás de nuestro dispositivo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos la parte de lo que viene siendo los canales donde va conectado el video, que serían con los conectores tipo aviación. Podemos ver que son bastante seguros por la cuestión de que lleva como un tipo, una tipo rosca, lo cual nos permite que el cable no se vaya a soltar y vayamos a tener pérdida de video. Su tecnología de video prácticamente es bastante buena para visualizar tanto dentro como fuera del vehículo, que es en tecnología HD hasta 2 megapíxeles. Maneja lo que viene siendo un puerto serial, en donde podemos encontrar, o maneja lo que viene siendo puerto serial RC232 o RC485. Aquí se puede realizar la parte de la conexión de las entradas y salidas de alarma, como son un sensor de estado de puerta, lo que viene siendo un botón de pánico. Todo esto nos ayuda para poder tener lo que viene siendo el control de nuestro vehículo, poder tener mayor información. Maneja lo que viene siendo una salida de video, que a través de un equipo especial como sería el XMRCP4, nos permite visualizar en tiempo real dentro de la unidad, que es lo que está sucediendo a través de las cámaras. Sobre todo, una de las grandes ventajas que tiene es que este equipo puede ser utilizado desde un vehículo particular hasta un trailer, un montacargas, por la cuestión de la alimentación. Regularmente nuestro equipo va alimentado de la batería del vehículo, se va a instalar y tiene un rango muy amplio de voltaje que puede llevar. Puede ir desde 8 volts hasta 36 volts de corriente directa. ¿Cuáles son las funciones principales que maneja nuestro grabador móvil? Prácticamente son cinco de las funciones que podemos tomar aquí, o principales, que sería la parte del botón de pánico. ¿Para qué nos sirve el botón de pánico? Para evitar lo que viene siendo algún robo, notificar a nuestro centro que algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que ha pasado actualmente? Prácticamente ha habido mucho robo de vehículos, muchos asaltos. A esto nos ayuda prácticamente a ir previniendo algún tipo de, más que a prevenir, a notificar y poder verificar qué es lo que está pasando. Poner una alerta en el centro de monitoreo para que podamos ser auxiliados. Maneja la parte del retraso de tiempo de apagado, que es bajo una configuración que se le puede realizar a nuestro dispositivo, que nos permite que el equipo, a pesar de que el camión esté apagado, o el vehículo donde está instalado esté apagado, pueda seguir transmitiéndonos. Esta programación puede ser desde segundos a hasta incluso 24 horas. Lo que nos da gran ventaja, por ejemplo, que llegue en algún sitio, nuestro conductor, que no sea o que se salga de la ruta, prácticamente él apaga el vehículo para decir, bueno, que no sepan dónde estoy, pero sin embargo el equipo puede seguir transmitiendo. En la parte de lo que viene siendo el apagado de vehículos de manera remota, esto nos permite que desde el centro de monitoreo poder mandar una alarma a nuestro equipo, más que una alarma, una acción, y que nos permita que el vehículo se apague, es decir, que se quede sin conexión, y ya poder verificar qué está pasando, poder ubicarlo. Con ello nos permite generar la parte también de lo que viene siendo las geocercas. ¿Qué son las geocercas? Las geocercas es que nos permite digitalmente en el mapa generar una limitante de donde el vehículo puede o no entrar, y si se desvía de esa función donde debe estar el vehículo de su ruta. Esto es muy útil, por ejemplo, en las empresas de logística, donde a los repartidores se les genera una ruta por la cual deben de seguir, y es mucho más útil cuando regularmente los repartidores están asignados a un área en específica, porque prácticamente nos va a decir por dónde debe, o nos dice dónde debe estar pasando el vehículo o dónde no debe estar pasando según la limitante que se genere, y se pueden generar geocercas de forma lineal, poligonal o circular, y aquí ya prácticamente en caso de que el conductor se desvíe, prácticamente nos va a estar notificando hacia el centro de monitoreo qué es lo que está sucediendo o por dónde está pasando el vehículo. Otra de las funciones y una de las funciones muy importantes es la parte de lo que viene siendo el audio de dos vías, ya que este audio nos permite tener comunicación directa con el conductor, ya sea para poderle mandar un mensaje, para poder saber algún estado anormal que esté sucediendo, y poder tener la comunicación de forma adecuada en tiempo real. Aquí, antes de pasar a la parte de la nueva línea de productos, prácticamente lo que viene siendo las funciones principales de nuestro grabador nos permiten tener un mejor control sobre la logística de nuestras empresas. ¿A qué viene lo que vienen siendo los grabadores móviles? ¿A qué ha surgido un cambio completamente a partir de lo que viene siendo la pandemia? ¿Por qué? Porque prácticamente todas las personas, desde empresas, anteriormente se veía únicamente en las empresas, pero ahora desde el usuario convencional, pónganse a pensar en ustedes, prácticamente es mucho más fácil tratar de optimizar el tiempo haciendo un pedido desde alguna aplicación móvil y que llegue hasta la puerta de tu casa. Entonces, ¿qué es lo que realiza esto? Le da un crecimiento a las empresas de logística, pero también les da el foco de que tienen que tener administrado lo que viene siendo sus plataformas, sus vehículos, saber qué es lo que está sucediendo, tener la evidencia por en caso de que algún pedido sea mal entregado, algún incidente con algún usuario final. Todo este tipo de cuestiones nos permite tener la evidencia y poder tener un respaldo sobre lo que pudiera llegar a pasar. Hablando de la nueva línea de productos, prácticamente con el crecimiento que se ha visto sobre lo que viene siendo la parte del incremento en la logística, del incremento en el que cada vez necesitamos tener una vigilancia más avanzada, llega a la línea de productos que maneja la parte de lo que viene siendo inteligencia artificial. Estos equipos ya traen su chip embebido que nos permite tener un monitoreo más específico de lo que está sucediendo. Aquí prácticamente ya no es nada más tomar la evidencia del video, sino tener un poquito más de información sobre lo que está pasando dentro de nuestro vehículo. Entonces ya nuestros equipos prácticamente vienen con un chip integrado de inteligencia artificial. Esta función se podía realizar anteriormente, sin embargo, era una funcionalidad o era algo costosa porque se tenía que adquirir un grabador especial. Aparte, los equipos para generar la integración de lo que viene siendo el sensor, lo que viene siendo este tipo de inteligencia. Y pues sí se volvía una solución más costosa. Ahorita ya la ventaja de nuestros equipos es que ya viene integrado la parte del chip de inteligencia artificial. ¿En qué consiste el chip de inteligencia artificial? ¿O para qué nos va a ayudar? Prácticamente es por, o se integra, vaya por la transformación de la cadena de suministro. Los cambios que comentaba hace un momento. Prácticamente ya antes de la pandemia la entrega era física, pero llegaba, era esporádica. No era tan constante que incluso que a un hogar llegara algún paquete, sino más bien era enfocado a las empresas de logística a las empresas donde se recibían grandes paquetes, grandes tiendas de gran suministro. Ahora ya prácticamente puede ser desde un usuario como nosotros, un usuario normal, hasta una empresa de gran tamaño. Entonces, este tipo de transformación surge prácticamente a mayor o ha tenido un mayor auge a través de la pandemia con lo que viene siendo la crisis sanitaria que prácticamente las personas prefieren estar en casa a tener que salir y poder arriesgarse, puede decirse anteriormente a contagiarse. Un impacto también que ha tenido bastante fuerte en México son los accidentes viales. Los accidentes viales prácticamente están a la orden del día y tan así está que México es uno de los países que se encuentran en el top 10 de los accidentes viales y que generan lo que viene siendo la muerte o que lamentablemente terminan en causa de muerte. ¿A qué se debe todo este tipo de cuestiones? Pues prácticamente es distracciones, ya sea por cansancio del conductor, por distracción de ir habiendo o haciendo alguna otra cosa que no sea la parte del manejo o lo que viene siendo los excesos de velocidad, que como podemos observarlo aquí en la parte de, en el segundo párrafo nos indica que el 72% de las colisiones o de los choques es por este tipo de distracciones que viene siendo la parte del uso del teléfono celular, la parte de los excesos de velocidad y lo que viene siendo el no guardar incluso nuestra distancia correcta entre un vehículo y otro al momento de pararnos a lo mejor en algún semáforo. También nos indica según estadísticas que a partir del 2020 se realizaron alrededor de 1762 robos a transportes de carga, hubo muchos ataques a la parte de lo que viene siendo los transportes y este alrededor, haciendo así un cálculo rápido, se manejan alrededor de 64 incidentes diarios, entonces es una pérdida bastante grande para las empresas tener un tipo de incidente, de un robo a uno de sus transportes de carga. La tecnología y la inteligencia artificial la podemos medir, la podemos ver a través de lo que viene siendo, se cuenta vaya con un dispositivo que es un, el XMR DSM sensor. ¿Qué es este sensor o cómo nos ayuda? El sensor DMS es el driver status monitor que nos permite monitorear el estatus de nuestro conductor. Es un auxiliar en la parte de la conducción ya que nos puede identificar y alertar al centro de monitoreo cuando empieza a detectar signos anormales. La clave de mencionar nuestros signos anormales, pues es la parte de la somnolencia, lo que el conductor se esté cerrando los ojos, que el conductor esté en riesgo, también nos ayuda a detectar alguna conducta de riesgo, que viene siendo la parte de lo que, la parte del uso del celular, el uso de un cinturón, el uso de un cinturón, el uso de un cinturón, que vaya fumando. Bueno, esta última, en muchas de las empresas, por el tipo de materiales que, que transportan, no está permitido el uso del cigarrillo, porque puede llegar a ser peligroso para ellos mismos. Entonces, ese, 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 ese efecto también no lo puede detectar. Aquí, como podemos ver en los siguientes videos, van, podemos visualizar cómo el conductor en el primer video nos muestra o simula lo que vienen siendo los ojos cerrados para, este, verificar o ver que el conductor se está quedando dormido. Aquí podemos apreciar un poco más, este, donde, donde nos va a alertar por algún estado de conducción anormal, que sería aquí el conductor se está quedando dormido. En el otro podemos ver que va distraído. Va haciendo otra cosa, como algunos de nosotros, por ejemplo, por las, las carrillas de todos los días, las presiones. Hay veces que venimos en el celular, este, tomando algún mensaje y vamos, vamos viendo hacia el frente. Entonces, vamos manejando, pero no llevamos toda nuestra atención en lo que, o centrada en lo que estamos realizando. Si no, vamos distraídos y eso también puede llegar a que provoquemos algún tipo de accidente. En el último video podemos observar cómo el usuario va, va manejando, hace el encendido de un cigarrillo. Y esa alerta también no la, no la notifica, nos dice que va fumando el, el conductor dentro del vehículo. Otra de las cuestiones que podemos checar aquí, o una de las grandes ventajas, es que este tipo de, de alertas, nos van a llegar a la parte del centro de monitoreo donde estemos visualizando nuestro, nuestro equipo, donde esté dado de alta nuestro equipo. Y nos sirve como evidencia para el caso de algún accidente, algún, algún percance, poder tener la, la evidencia de esta, de esta funcionalidad. En lo que viene siendo la parte del estado de conducción, pues sería prácticamente esas cuestiones que serían estos tres puntos principales. Cabe mencionar que el sensor debe de ser configurado en nuestro grabador móvil y va configurado a cierta velocidad. Se puede configurar a que empiece a realizar este tipo de detecciones a partir de cierta velocidad. Porque, por ejemplo, si estuviera activado desde los cero kilómetros y el conductor se para a descansar, pues prácticamente nuestro sensor nos estaría notificando todo el tiempo que el conductor está dormido. Entonces, es una, es una programación que se debe realizar en los dispositivos para que funcionen de forma adecuada. Por otro lado, viene la parte del XMR de ascensor. Este sensor nos permite, ve, auxiliar al conductor y alertarlo por en caso de que algún vehículo vaya cerca o nos pueda, este, nos puede ayudar a prevenir accidentes prácticamente. Es decir, nos, es un auxiliar en la parte de tratarnos de cambiar de carril, identificar si hay algún peatón. Nos va a empezar a auxiliar. Un dato importante que olvidé mencionar en la parte del DCM es que al conductor también se le alerta sobre el estado anormal. Es decir, él trae como un tipo de smartwatch y le va a alertar el tipo de notificación que va a estar enviando, que es lo que está detectando el sensor. Y hace un sonido para tratar de poner en alerta al conductor. Además de que nos va a llegar a nosotros la alerta y pues ya, si se tiene algún audio de dos vías implementado, podemos mandarle algún mensaje de saber qué es lo que está pasando con el conductor. Volviendo a la parte del XMR de ascensor, este sensor que es un auxiliar avanzado o un asistente avanzado en la parte del conductor, nos ayuda, tal como comentábamos, en la parte de la conducción para tratar de evitar algún choque y verificar si viene algún vehículo de algún lado o viene algo que nos pueda estar interviniendo que nos pueda provocar algún tipo de accidente. Aquí podemos ver, por ejemplo, donde vamos tratando de cambiar de carril y nos indica si hay espacio o no para poder hacer el cambio. Cabe mencionar que en equipos o en autobuses, en carros de alta gama, prácticamente este tipo de tecnologías ya las podemos ver integradas. Pero, ¿qué sucede con los equipos que no tenemos este tipo de solución? Pues prácticamente se pueden integrar a través de un grabador móvil con los sensores y nos da una oportunidad de venta. Además de que, por ejemplo, en trailers, en equipos que llevan algún doble remolque, pues prácticamente es de muy buena utilidad porque regularmente no alcanzamos a tener el control total de lo que está pasando alrededor. Entonces, esto nos ayuda bastante en este tipo de soluciones. ¿Qué tipos de grabadores manejamos? Prácticamente son dos modelos los que se manejan, que vienen con la tecnología de chip embebido y se verían lo que viene siendo el XMR 401 NAHDS, que este equipo nos maneja la parte de lo que viene siendo almacenamiento en disco duro y nos muestra la parte del módulo GPS, el módulo 4G y tiene una ventaja, lo que viene siendo la parte del chip embebido, que nada más es necesario integrar la parte de los sensores, pero sobre todo tiene también la ventaja que maneja la parte de la compresión H.265. Esto nos ayuda a tener mayor cantidad de almacenamiento directamente en nuestro disco duro y es compatible con nuestras dos plataformas, que sería la plataforma de Ceiba 2 y la plataforma de CompGPS. Entonces, es bastante integrable el equipo. Soporta cuatro canales HD de hasta 2 megapíxeles y un canal IP, teniendo un total de hasta cinco canales. Por otro lado, está lo que viene siendo el XMR 401 NAHDS. Este, a diferencia del otro, maneja lo que viene siendo la parte del chip embebido, pero su almacenamiento es directamente en memoria SD. Cabe destacar que la memoria debe de ser clase 10, especializada para videovigilancia y puede ser un máximo de 128 GB. Este equipo nos incluye la parte del módulo GPS, el módulo 4G y la parte del módulo Wi-Fi para el caso de que se quiera tener alguna evidencia o algún centro de descarga. En vez de que se esté generando la descarga de forma manual, pueda llegar el equipo al sitio y se puede empezar a generar la descarga de forma automática. Claro, hay que tener la infraestructura diseñada para que el equipo pueda realizarlo, es decir, contar con un buen ancho de banda, contar con un servidor especializado para la parte de la generación de descarga y tener instalado el servidor en el que se va a generar o el servidor con el cual se va a enlazar el dispositivo. Dentro de los equipos prácticamente, ok, tenemos la parte del grabador, pero de ahí, ¿qué tipo de cámaras son compatibles? Aquí vienen clasificadas en dos partes, la parte de interior y la parte de exterior. Aquí vienen siendo las cámaras para interior, regularmente, bueno, prácticamente los dos modelos que manejamos traen su micrófono integrado y lo que varía entre una y otra es la parte del tamaño, ambas son 1080, pero una es oculta o pinhole y la otra es un domo para interior, entonces prácticamente si queremos que el conductor no se dé cuenta de que lo estamos monitoreando, podemos instalar la parte de una cámara oculta, podemos tener cámaras ocultas que nos pueden ayudar para esa parte. Viene la cámara para interior, que es la cámara convencional, la cámara domo, digo, ambas manejan la parte de lo que viene siendo resolución 1080 y micrófono integrado. Para la parte exterior podemos visualizar la cámara que se encuentra en la parte central, que es la XMR-CAM 1080. Esta camarita nos permite colocarla al exterior al igual es de 2 megapíxeles y no cuenta con micrófono integrado, prácticamente nos va a mostrar todo el panorama que está sucediendo en la parte de afuera. ¿Por qué no cuentan con micrófono integrado? Pues prácticamente porque realmente cuando el vehículo va en movimiento es mucho ruido, el ruido ambiental que se genera, entonces es información que regularmente no requerimos captar, sino cuando a nosotros nos interesa, es lo que está sucediendo internamente dentro del vehículo. Ok, Inge, ya tenemos nuestro sistema, ya tenemos nuestro grabador, nuestro sensor, nuestra cámara, ya está listo para instalar. Ok, en caso de que quieran realizar pruebas en banco, pueden hacerlas. ¿Cómo alimento mi equipo? Ok, el equipo se puede alimentar a través de una fuente de 12 o 24 volts de corriente directa, se recomienda que sea de 3 amperes. Esto nos va a ayudar para realizar el encendido de nuestro grabador y a través del grabador poder alimentar las cámaras, que sería estar simulando en banco lo que estaríamos instalando directamente en el vehículo. ¿Cómo lo administro? Inge, ya tengo mi vehículo, bueno, ya tengo mi vehículo, ya lo tengo instalado en mi grabador, ahora ¿cómo lo administro? ¿Cómo hago para visualizarlo? Originalmente se manejaba lo que viene siendo la plataforma de Ceiba 2, que es la plataforma de administración, para que puedan transmitir sí o sí a esta plataforma, el equipo debe de tener integrado lo que viene siendo un sim de datos. El sim de datos es lo que nos va a ayudar para poder darle internet a nuestro dispositivo y que pueda tener comunicación con la plataforma de Ceiba 2. ¿De qué tamaño o cómo debe ser el sim de datos? El sim de datos puede ser de la compañía de su preferencia, siempre y cuando tenga cobertura por donde va a estar pasando el vehículo. Regularmente manejan la parte de, o los sim de datos los manejan con Telcel, pero puede ser prácticamente cualquier compañía que tenga cobertura en la zona donde va a estar pasando el vehículo y se recomienda que sea un sim de datos con plan tarifario, es decir, que sea prácticamente de puros datos, que no maneje redes sociales, prácticamente que sean puros datos y no se recomienda tanto un sim de datos de recargas porque regularmente cuando generamos recargas se va a una parte a la parte de lo que viene siendo las redes sociales y otra parte al sim de datos, entonces no tenemos un control como tal del sim. Entonces, por eso, para realizar una prueba probablemente sí pueda hacerlo con un sim de datos de recargas, pero siempre se recomienda utilizar un sim de datos con plan tarifario. ¿De cuánto vamos a requerir la parte del sim de datos? El sim de datos depende mucho del tiempo que su cliente desee estarlo monitoreando y depende mucho de la cantidad de cámaras que vaya a visualizar. Son equipos que están recomendados para que sean configurados por eventos en caso de que sea algún botón de pánico, que nos llegue alguna alerta, estarlos monitoreando, que ser monitoreados de forma esporádica, puede decirse, cuando ocurra algún evento, no porque el equipo no pueda ser monitoreado las 24 horas, sino por el consumo de datos. O sea, realmente, al tratar de estar monitoreando un video por 3G, pues sí es algo alto el consumo de datos que requerimos. Podemos realizar la configuración para que nuestro video baje un poquito y poder monitorearlo, pero realmente sigue siendo elevado el consumo de datos. Los equipos traen una función que nos permiten limitar la parte del ancho de banda. Ese límite que podemos poner es para que nuestros datos se optimicen. Claro, al momento de poner un límite en el ancho de banda, nuestra imagen puede llegar a ser no de la calidad que nosotros quisiéramos, pero nos permite optimizar el tiempo de visualización para poderlo ver mayor tiempo. ¿En qué consiste la plataforma de administración de Ceva2? La plataforma de administración, a continuación vamos a ver un poquito cómo se conforma y posteriormente vamos a ver también la parte de su funcionamiento, cómo trabaja un poquito más a detalle. La plataforma se conforma, prácticamente podemos ver tres, cuatro columnas al momento de ingresar y nos muestra la parte de la administración de nuestras flotillas y subflotillas viendo su pantalla de frente del lado derecho. La primera columna que podemos apreciar, aquí nos aparecen todos los vehículos que están agregados al dispositivo. Posteriormente podemos encontrar la parte de lo que viene siendo el video al darle doble clic, ya sea sobre la cámara, podemos cargar de cámara por cámara o bien podemos, al darle doble clic sobre el grabador, nos va a cargar en automático todas las cámaras que tengamos agregadas al dispositivo. En la tercera columna podemos ver la ubicación en tiempo real de nuestro vehículo, en caso de que nuestro vehículo esté fuera de línea, nos va a mostrar cuál fue la última ubicación que detectó el GPS con el que cuenta el equipo. Y la última columna, pero no la menos importante, es la parte de las notificaciones de eventos. Aquí podemos ver cuántos eventos están ocurriendo y podemos detectar, por ejemplo, si hubo algún sensor de puertas, si hubo la parte del detect, por ejemplo, en el caso del sensor de hadas, podemos identificarlo aquí, la parte del sensor de SM también nos puede identificar, por ejemplo, si el conductor se está quedando dormido, si el conductor va fumando, si el conductor va hablando por teléfono, si el conductor está distraído. Podemos ver prácticamente, en esta plataforma podemos ver prácticamente nuestros equipos en tiempo real, nos permite recibir las notificaciones de los eventos de igual forma en tiempo real, tenemos acceso a la visualización y la parte de las grabaciones. ¿Cuántos dispositivos podemos agregar a la plataforma? Prácticamente no tiene una limitante, aquí la limitante es el hardware del servidor que usted vaya a colocar, es el que lo va a limitar a la cantidad de dispositivos que usted pueda agregar. El servidor, se puede colocar también otra de las cuestiones, el servidor se puede colocar ya sea físico o virtual y se requiere lo que viene siendo una IP pública dedicada para que los equipos puedan reportarse hacia ese servidor. El software es prácticamente gratuito si usted va a colocar su propio servidor. Otra de las cuestiones, otra de las ventajas que tenemos es que nos va a notificar la parte de los eventos, nos da un histórico de alertas, es decir, nos muestra prácticamente un registro de todas las alertas que han sucedido y podemos tener videos y evidencias. Los videos y evidencias prácticamente nos permiten filtrar la información sin tener que estar buscando completamente en todo el video de nuestro grabador que es lo que sucedió en caso de algún evento de que algún evento haya ocurrido. ¿Cómo se puede acceder a la parte del servidor o de Civa 2? Tiene acceso de tres formas. Una es instalando la parte del software cliente que podemos ver aquí prácticamente se instala el software en la computadora y nos permite tener acceso mediante nuestras credenciales. Se coloca la parte de la IP del servidor hacia donde va a enlazar o hacia donde se va a redireccionar, la parte del usuario y la contraseña. Por otra parte, también tenemos la opción de acceder vía web. De forma web también nos permite a través del IP del servidor podemos ingresar de forma web. Y una de las grandes ventajas es que tenemos acceso directamente desde nuestro dispositivo móvil, ya sea que sea Android o que sea iOS o iPhone, prácticamente tenemos el acceso a nuestra aplicación y podemos tener el acceso en caso de ser necesario de una forma accesible y rápida. Ok, hasta aquí hemos visto la parte de lo que viene siendo el grabador móvil y el servidor que originalmente se maneja. Pero hay veces que decimos, bueno, ¿sabes qué? Tengo un cliente que va a empezar con cinco equipos y realmente no me es costeable poner el servidor y toda la infraestructura que requiere el equipo para poder ser monitoreado. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Syscom ofrece lo que viene siendo, pone a su disposición, tanto de a ustedes como prácticamente a ustedes, integradores, a los compañeros. Podemos tener el acceso a la parte del servicio Hosting Save A2, que es un servicio, un licenciamiento anual, el cual nos permite tener el posicionamiento del equipo en tiempo real, así como su video, poder tener el acceso a la parte de las notificaciones, el acceso a la visualización y la descarga de grabaciones, generar las geocercas. Cabe mencionar que es un servicio que únicamente Syscom ofrece para ustedes y que puedan tener esa accesibilidad a dar de alta a sus equipos bajo licenciamiento y poder tener el monitoreo de sus dispositivos sin necesidad de tener que realizar toda la infraestructura de instalación del servidor, la IP pública. Entonces, es una buena ventaja porque prácticamente tenemos el acceso al equipo como tal. Incluso trae funciones la plataforma de Save A2 en la cual podemos entrar a la parte de configuraciones remotas y poder verificar qué está sucediendo o poder verificar alguna configuración rápida. Entonces, realmente es un servicio que es muy, muy bueno. Entonces, ahí sería, puede ser a lo mejor, es decir, lo puedo utilizar para empezar. Incluso puede agregar la cantidad de dispositivos que usted requiera. Como tal, no hay una limitante en esta cuestión. ¿Cómo es la comunicación con el, del MDBR con la plataforma de Save A2? Aquí vamos a ver un poquito más lo que viene siendo el diagrama. Vamos a explicar esta parte de la, de la comunicación. Lo que viene siendo al principio, como les comentaba, están las cámaras conectadas físicamente a nuestro grabador, alimentadas a través de la batería de nuestro vehículo y el SIM, sí o el equipo sí o sí debe contener un SIM de datos que va a ser el que nos va a permitir salir internet para tener comunicación con el servidor. Entonces, prácticamente el equipo sale a través de lo que viene siendo el SIM de datos, manda la información y obtiene comunicación hacia el grabador, hacia el servidor, perdón. El grabador debe de estar previamente configurado con la IP hacia el servidor que va a apuntar para mandar la información. El servidor debe tener instalado la plataforma de Ceiba2, bueno, debe de estar instalado el servidor de Ceiba2 y puede estar ahí mismo la parte de lo que viene siendo el cliente. Esta plataforma trabaja bajo arquitectura cliente-servidor, entonces, en el servidor realizamos prácticamente toda la administración de nuestros dispositivos y en la parte clientes es donde podemos realizar el monitor, entonces prácticamente el equipo reporta hacia el servidor a través de 4G y luego nosotros a través de una computadora o a través de nuestro dispositivo móvil solicitamos la comunicación hacia el servidor para poder jalar la información que se está transmitiendo a través del grabador. Entonces, prácticamente a través de nuestro dispositivo podemos hacer la petición al servidor para que el servidor nos muestre la información que está transmitiendo el grabador hacia el servidor. Otra de las plataformas que comentábamos que es compatible con el equipo es la plataforma de Epcom GPS. ¿Qué es Epcom GPS? Es una plataforma en la que realmente es muy innovadora, bastante nueva, bastante, es nueva pero muy estable, tiene alrededor de 3 años trabajando ya con nosotros y estaba regularmente enfocada a la parte de GPS. Entonces, aquí se realiza la parte de integración porque surge la necesidad de aparte de obtener la parte de la ubicación de donde está nuestro vehículo, surge la necesidad de tener video. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace la integración entre Epcom GPS y grabadores móviles para que puedan ser integrados y ya poder tener la funcionalidad vaya a tener además de la ubicación o la localización lo que viene siendo el video. Aquí podemos darlo de alta ya sea en las dos plataformas o puede darse de alta en cualquiera de las dos plataformas. ¿Qué ventaja surge? Que muchos de nuestros clientes dicen, ¿sabes qué? Yo tengo mucho tiempo instalando GPS, trabajo mucho mejor con la plataforma de Epcom GPS y no quiero tener dos plataformas instaladas para estar monitoreando en un equipo y en otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ok, puede usted integrar su equipo a la plataforma de Epcom GPS para que además de que usted esté monitoreando sus GPS pueda integrar sus equipos de video abriéndonos una nueva oportunidad de mercado. Al igual que la plataforma de CEBA 2 nos permite ubicar nuestro dispositivo, visualizarlo y nos permite tener el acceso al grabador en tiempo real a grabaciones y notificaciones por evento, entonces prácticamente cualquiera de las dos plataformas que usted seleccione van a ser bastante estables. Aquí podemos ver un video en el que nos muestra lo que viene siendo la plataforma de CEBA 2 y la plataforma de Epcom GPS trabajando a través del sensor de CM y podemos ver que prácticamente el tiempo es muy similar, trae algún retraso de unos segunditos, pero realmente funcionan muy estables las dos y en ambas podemos trabajar este tipo de notificaciones, podemos ver cómo están llegando las alertas tanto al lado de Epcom GPS como del lado de la plataforma de CEBA 2. Ok, ahora vamos a pasar a ver lo que viene siendo la plataforma, vamos a conocer un poquito más la parte de la plataforma, qué ventaja nos ofrece y qué podemos realizar dentro de la plataforma prácticamente como les comentaba en un principio podemos encontrar la parte de lo que vienen siendo los equipos que están agregados a la plataforma divididos en flotillas y subflotillas, es decir, hay veces que yo tengo un cliente pero mi cliente tiene tres o cuatro subflotillas entonces pueden generarse este tipo de funciones para tener la administración y el control de los vehículos verificar o clasificarlos en donde se encuentran. Prácticamente como les comentaba al dar doble clic sobre el modelo nos va a arrojar toda la información o el video donde está en tiempo real del dispositivo. Del otro lado o en la tercera columna podemos observar la parte de la ubicación donde se encuentra de hecho si nos posicionamos sobre el mapa podemos visualizar lo que viene siendo la información del equipo donde está la localización prácticamente en latitud del dispositivo. a ver permítanme nada más un segundo porque parece que se me cerró la plataforma un momentito por favor. la verdad que la la plataforma es una plataforma bastante estable que nos permite realizar o tener el control este de muchos de nuestros de nuestros sistemas aquí podemos ver la parte de lo que viene siendo permítanme nada más un segundito vemos la parte de la localización si nos posicionamos sobre lo que viene siendo el vehículo podemos obtener la información de lo que está pasando con el con el en dónde está ubicado nuestro vehículo en tiempo real por alguna razón no me está mostrando las coordenadas pero igual aquí podemos verlas si nos vamos aquí en la parte de abajito de los en la primer columna abajo donde nos aparecen los modelos de los equipos y todos los equipos agregados podemos ver el número de dispositivo el grupo al que pertenece y podemos ver longitud y latitud de donde está ubicado nuestro nuestro sistema así como el tiempo cuando reportó la última la última ubicación nuestro equipo en Peche y hora del otro lado podemos obtener la parte de lo que viene siendo las alertas aquí nos indica qué tipo de alertas se está generando y nos indica también la parte de vídeo podemos seleccionar el apartado de vídeo para poder cargar la imagen de nuestros equipos por ejemplo aquí podemos cargar uno de los equipos una de las grandes ventajas que tiene la plataforma de Ceiba 2 sobre la plataforma de ComGPS es que se pueden estar guardando las evidencias que generan unos pequeños fragmentos de vídeo y esos pequeños fragmentos de vídeo nos sirven para tener la evidencia sobre el suceso por ejemplo algún asalto antes de que se baje el conductor que presione su botón de pánico empieza a generar lo que viene siendo la grabación del evento y podemos tenerlo almacenado porque prácticamente si se llevan el vehículo o se va a ir el grabador entonces como voy a recuperar la evidencia se puede tener este tipo de evidencia son pequeños fragmentos de vídeo y tienen duración o expiran durante un mes su duración es de un mes y se van sobre escribiendo todos los eventos por ejemplo yo aquí selecciono algún evento que haya sucedido le puedo dar vista y me va a arrojar lo que viene siendo el navegador y me arroja lo que viene siendo la evidencia ¿qué hago yo con esta evidencia? ¿qué puedo hacer yo con esta evidencia? prácticamente puedo hacer dos cosas la primera sería exportar el evento para guardar el evento o la otra sería compartirlo ¿cómo lo puedo compartir? lo puedo compartir de dos formas la primera sería generando un código QR que tiene un periodo de validez la validez de este QR puede ir desde una hora hasta 24 horas como máximo para que yo tenga el acceso a este código QR y yo pueda revisar la evidencia de lo sucedido ya pueda realizar lo que sea pertinente con esta parte y la otra es enviándolo por correo electrónico al momento selecciono yo el correo se manda la información por correo electrónico y prácticamente ya tengo esa parte que me respalda sobre lo que viene siendo la información prácticamente esto sería lo que viene siendo la plataforma de Save A2 la plataforma de EPCOM GPS la ventaja o la gran ventaja es que con Save A2 podemos tener este tipo de eventos en los cuales podemos generar la descarga de evidencias y pues nos queda ese pequeño fragmento por en caso de que suceda algo que no que no esperamos si prácticamente hasta aquí sería la parte de nuestro webinar vamos a pasar a la parte de preguntas para ver si si surgieron algunas dudas a lo largo de del webinar aquí nos acompaña mi compañero el ingeniero Alfonso Beruman que él es el ingeniero el product manager de lo que viene siendo grabadores móviles hola hola qué tal buen día a todos antes que nada agradecer el apoyo y el tiempo que nos han brindado para esta parte de la demostrarles a usted la solución que tenemos en Cisco sobre lo que es videovigilancia móvil y Alba nos preguntan cuál plataforma es mejor en cuestión de manejo y de costo en cuestión de manejo prácticamente cualquiera de las dos plataformas son son muy buenas aquí depende mucho del cliente de la de la plataforma que vaya a realizar si está visualizando únicamente video puede utilizar la plataforma de cebados por esta parte que comentábamos de la obtención de evidencias y si va a utilizar o si ya tiene algún sistema de gps integrados pues probablemente le convenga más la plataforma de con gps por la parte de lo que viene siendo ya tiene integrado lo que vienen siendo los gps entonces no tener que utilizar las dos plataformas de forma simultánea ya esa preferencia de del cliente si así es complementando lo que comentó el ingeniero Alba la diferencia entre las plataformas es son totalmente administrables son muy confiables seguras pero pues aquí la diferencia es que por la parte de ceiba pues es más enfocada lo que es la videovigilancia ustedes pueden obtener el video de todas las unidades pueden abrir hasta 36 canes al mismo tiempo y con el punto gps pues solamente pueden abrir las 4 de cada de cada dispositivo otra diferencia es que por ejemplo si ustedes se llegan a topar con un proyecto donde ya instaladas equipos gps únicamente a lo mejor para el usuario final es complicado administrar dos plataformas entonces ustedes pueden unificar el dbr y el gps con la plataforma con gps y así solamente administrar una plataforma nada más otra pregunta que nos hacen ingeniero es si los deberes cuentan con una batería interna como tal no manejan con una batería no cuentan con una batería interna es necesario conectarla ya sea la parte de lo que viene siendo la batería del vehículo tener algún banco de baterías o bien en caso de realizarse alguna prueba puede conectarse a través de una batería de 12 volts a 3 amperes y sería unir la parte del cable de positivo con la parte de inición regularmente este tipo de equipos van conectados a la parte de inicio olvide comentarlo van conectados a la parte de inicio del vehículo para que al encender empiecen a grabar entonces como tal no se cuenta con una batería interna se maneja lo que viene siendo una batería de respaldo que es alrededor de 5 minutos y sería el modelo XMR UPS pero sería la única forma de generarle un pequeño respaldo al equipo es correcto al igual los equipos cuentan con una batería con un respaldo es el UPS para el DVR móvil ese UPS se conecta igual la corriente eléctrica de su vehículo la batería y hace una interconexión entre el DVR para que esa batería al momento de que el vehículo se llegue a quedar sin batería esa batería entra y les da un respaldo aproximadamente de 20 minutos es la única solución que tenemos ya si ustedes quieren tener un respaldo de batería pues hay muchos vehículos grandes como tractocamiones vehículos que van de una ciudad a otra manejan un arreglo de batería y ustedes ya pueden conectar ese dispositivo a la batería de respaldo para que alimente todos los accesorios y ya solamente la principal pues se dedica a la inición del mismo vehículo otra pregunta que nos hacen es si requiere un grabador si requiere que el grabador siga grabando una vez que la unidad se apaga contamos con alguna batería o algún arreglo de baterías este no es así si tú deseas que el grabador continúe grabando una vez que el vehículo ha sido apagado la función que comentaba ahorita mi compañera Alba de que el vehículo el equipo puede seguir grabando es a través de una función que se llama Shutdown Delay el retraso de apagado una vez que el vehículo se apaga con la llave el equipo puede seguir trabajando encendido y transmitiendo en tiempo real desde segundos hasta 24 horas esa es la función que puedes implementar otra pregunta que nos hacen compañera Alba es en cuestión del chip si Cisco maneja algún SIM especial para este tipo de solución en cuestión de lo que viene siendo los SIM de datos no manejamos algún SIM de datos especial para esta solución precisamente por la parte de lo que viene siendo el consumo de datos a través de video se recomienda que sea con la compañía de su preferencia de preferencia que sea un plan tarifario y como les comentaba aquí depende mucho el consumo de acuerdo a como tengan configurados los dispositivos el tiempo de visualización que desee tener una de las ventajas que tiene la plataforma de Cevados también es que nos permite al momento de cargar el video prácticamente lo carga en el flujo secundario que sería bajo resolución SIF sería el flujo más bajo para tener un consumo menor ok gracias y otra pregunta que nos hacen es ¿tiene que ir en algún lugar en específico el DVR o en qué lugar se puede instalar? aquí aquí prácticamente se recomienda que sea instalado en algún lugar donde pueda llegar a tener un poco de ventilación regularmente los instalan en la parte de abajo del asiento del conductor pero ya depende mucho del lugar donde se vaya a colocar donde se decida que es algún lugar óptimo para realizar la instalación del grabador si en la práctica que tenemos aquí en SISCOM es muy regular ver instalaciones abajo del asiento como comentó el ingeniero Alba o muchas veces se instalan en las cajuelas hemos visto proyectos desarrollados aquí en SISCOM donde el mismo integrador genera una una base por ejemplo en un vehículo de policía se genera una base una charola en la cajuela se instala y dentro de esa charola va el DVR esa charola tiene acceso tiene una salida se desliza hacia afuera para poder tener acceso al DVR en caso de que ustedes quieran no sé colocar una cámara más o sacar la evidencia a través del disco duro de la memoria se hace más accesible de esa manera y pues claro que todo va bajo llave otra pregunta que nos hacen es estos modelos de XMR traen la función de apagado de motor traen la parte de lo que vienen siendo las entradas y salidas de alarma para que pueda realizar la conexión y la configuración del paro de motor es correcto a través de la plataforma de SAVA ustedes pueden generar una como un trigger una acción y esa acción ustedes ya programando previamente una instalación ahí en el vehículo ustedes pueden realizar el apagado del vehículo a través de la bomba del combustible ustedes cortan el flujo del combustible y en segundos el vehículo se apagará y ya no no va a andar más si no tenemos alguna otra pregunta prácticamente no nos queda más que agradecer su tiempo por haber asistido al webinar esperamos sea de o haya sido de gran utilidad para cualquier duda mi correo pueden contactarse directamente conmigo con el ingeniero Alfonso Berumen aquí en pantallas puedo mostrarles mi correo por si gustan anotarlo y si tienen algún proyecto o algo que estén desarrollando con gusto podemos apoyarles por mi parte sería prácticamente todo aquí nos acompañó el ingeniero Alfonso Berumen no sé si él tenga algo más que comentarnos no sería todo solamente agradecerles por el tiempo que nos dedicaron en esta hora para conocer un poco más de las soluciones que manejamos aquí en Cisco sabemos que son muchas y es complicado saber todo lo que comercializa Cisco pero pues este tipo de medios es los que nos permitan llegar a ustedes para que ustedes tengan el conocimiento de que Cisco maneja soluciones para vehículos y ya si tienen un proyecto en puerta o se llegan a topar con un proyecto en puerta pues estamos a disposición para ayudarles en todo lo que se pueda ahí acabamos de enviarles a través de las preguntas del correo del ingeniero Alba y el mío entonces solamente sería agradecerles y desearles un buen inicio de semana ok por nuestra pases a todos que tengan un excelente día este no es un hasta luego es un hasta pronto seguimos ahí en contacto y que tengan muy buen día hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.